Si de repente, todo en tu vida cambia, ¿qué harías? Llega a Univision en la superproducción, tiempo final. Más de 100 actores de nivel internacional en una serie audaz que te mantendrá al borde de lo inesperado, hasta que el reloj pare. ¿Puedes saber qué es lo que están planeando? Tiempo final. Su principio llega este martes a las 19.00. Solo por Univision. Univision en la superproducción.